¿Cómo cultivar tu mentalidad de crecimiento? Lo vemos, así que acompáñame. Negocios en Digital 921. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast del programa de Negocios en Digital, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos arrancando una semana con toda la energía, lunes 4 de abril del 2022. Bueno, esta semana, este mes ya les había comentado, es realmente muy especial. Esta semana es mi cumpleaños, de hecho el viernes es mi cumpleaños. Así que pues desde aquí les mando toda la vibra, toda la energía, todas las gracias. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar, porque un día sin agradecer, pues yo creo que no vale la pena. Así que arranquemos toda esta semana, este día lunes y toda la semana con toda la energía. Espero que sí puedan ir concretando sus objetivos, sus estrategias de negocios en esta semana. Y pues en general, este 2022 que sea muchísimo mejor que los años anteriores. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es cultiva tu mentalidad de crecimiento. Mentalidad de crecimiento, cultívala, cómo hacerla, es lo vamos a ver. Y es que siempre el estar en modo aprendizaje, muy seguramente estaremos cada vez más atentos a todas las oportunidades de mejora que tenemos, pues como seres humanos, como líderes de nuestro negocio y que es importante cultivarla. Vamos a ver, a diferencia de la mentalidad fija, es muy interesante este análisis. Pero claro, no sin antes invitarles a que si estás en un negocio B2B, eres el dueño de la empresa, eres un profesional de ventas, eres un gerente de marketing que necesitas, pues que para tu negocio, para tu empresa lleguen leads calificados para iniciar conversaciones comerciales y pues aumentar esa facturación que se forcas, se cumpla, incluso se supere en este 2022, pues puedes implementar un sistema, o sea, sistematizar este proceso para que lo hagas constante, predecible y escalable. Esto lo puedes hacer a través de Leads for Sales, que son nuestras mentorías. A través de kateman.com, las mentorías pueden revisar muchísima más información. Y si están interesados en presentar esta candidatura, rellenando el formulario al final que les dejamos en las notas del programa. Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar sobre los dos tipos de mentalidades que podríamos tener como seres humanos. Y ojo, que hace la gran diferencia. ¿Cuáles son estas? Primero, mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Mentalidad fija y de crecimiento. Si nosotros, ya vamos a ver, estamos encasillados en una o en la otra, nuestros resultados al final del día serán completamente diferentes. Al final de nuestra vida, al final de cada proyecto, al final de cada relación, incluso diría yo. Así que, ¿cuáles son estas? Y aquí les planteo cuatro interrogantes para ver qué vamos contestando. Primera, primera pregunta. ¿Tu inteligencia está intrínsecamente contigo y tú sabes que no puedes modificarlo? O sea, ya viniste con esa inteligencia. ¿Qué dices? ¿Sí o no? Segunda pregunta. ¿Puedes aprender cosas nuevas, pero realmente sientes que no puedes cambiar esa inteligencia? Pues que te vino heredada. ¿Sí? ¿Qué piensas? ¿Qué respondes? ¿Sí o no? Tercera pregunta. Tengas la inteligencia que tengas, pues siempre crees que puedes ir incrementándola. ¿Piensas que eso puede pasar? ¿Te sientes así identificado? ¿Sí o no? Y la cuarta pregunta. ¿Tú piensas que tu inteligencia sí puede modificarse? ¿Sí puedes ir adquiriendo más inteligencia? Bueno, si contestaste afirmativo a las dos primeras, pues déjame decirte que te estás encasillando en una mentalidad fija. ¿Sí? Ya vamos a ver un poco qué es esta mentalidad fija. Pero si contestaste positivamente a las dos últimas, pues estás desarrollando una mentalidad de crecimiento. Y déjame felicitarte desde ya. ¿Por qué? Bueno, y para hacerlo un poco más interesante, vamos a decir, pero ¿a qué mismo te estás refiriendo? Cambiemos la palabra inteligencia por ponerlo como talento, talento artístico. ¿Puedes desarrollar más tu talento artístico? ¿Puedes desarrollar más o incrementar tu habilidad creativa? ¿O puedes desarrollar tu capacidad de hacer negocios, de hacer ventas, de generar nuevas oportunidades, de hacer mejores negociaciones? Si sabes que esto en realidad sí lo puedes mejorar, pues estás en el contexto de que sí puedes cambiar esa inteligencia. Claro, entonces, ¿qué es una mentalidad creativa, una mentalidad en crecimiento? ¿Qué es esa mentalidad en crecimiento? Bueno, primero pensar que nuestra mentalidad se puede desarrollar, ¿sí? ¿Y cómo? Bueno, primero ser resiliente ante las dificultades. Pues no todo es color de rosa, como a veces les he decir a mis hijos. No todo es felicidad. Hay momentos difíciles que normalmente, como yo sé decir, los problemas vienen, o más bien dicho, las oportunidades vienen disfrazadas de problemas. Y ser resiliente es esa manera, esa capacidad que tenemos como seres humanos de adaptarnos, de conseguir salir ante esa dificultad. O otra opción es celebrar el fracaso. Qué importante es que cuando nos equivoquemos, digo, bueno, bien, 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 me jalé. ¿Qué me jalé? ¿Por qué me jalé? ¿Qué hice mal? ¿Qué no hice? ¿Qué no vi? Sí, sí, otra, no tener miedo a enfrentarnos a los retos. Y esto qué difícil que es, ¿no? Porque el miedo viene innato en nuestra forma de ser humanos, ¿no? Entonces, el ir eliminando ese miedo para lanzarnos a los retos, pues estamos yendo incluso en contra de nuestro cerebro reptiliano, ¿no? Otra característica sería solicitar y aprender del feedback, es decir, de la retroalimentación, pedir a nuestro círculo cercano que nos diga, bueno, ¿qué opinas de lo que hablé, de lo que dije, de este proyecto, de cómo lo estoy liderando, de lo que estoy solicitando, de qué estamos consiguiendo eso, pedir ese feedback a tu equipo de trabajo, a tu círculo cercano, ¿no? Estar en modo aprendizaje, señores y señores, que es lo que hablábamos al inicio, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que había a uno de las personas que yo sigo, que es Sergio Fernández, bueno, hace tiempos que no lo he escuchado, pero él decía, es lo peor estar en formato o en modo, sábelo todo, es decir, en modo profesor. No, es que esto yo ya sé, es que esto yo ya vi, es que esto yo ya aprendí, es que esto yo ya escuché. Ah, en modo aprendizaje, bueno, y seguramente, posiblemente ya lo viste, ya lo escuchaste, pero, ¿lo aplicaste? ¿O lo viste esto mismo desde un punto, desde una perspectiva diferente que te hizo realmente ya entrar en acción? El modo aprendizaje y buscar siempre, esto es importante, buscar siempre mentores, personas que te inspiren. Yo les puedo confiar que a lo largo del tiempo, yo creo que a muchas personas les puede pasar así, que vamos adquiriendo diferentes mentores y llega un punto en que ese mentor no es que ya no te inspira, sino que es como que captaste todas las cosas importantes de él y vas evolucionando y vas buscando nuevos mentores, nuevas personas que están de pronto en otras facetas, no digamos ni más ni menos que nadie, pero en otras facetas que también te resultan interesantes para complementarte a ti como persona, ¿no? Entonces, claro, al final el producto de lo que puedes conseguir va a ser mejores resultados en cada proyecto y desarrollar, esto es importante, nuevas habilidades, estas soft skills que siempre estamos hablando, que son súper importantes hoy por hoy como profesionales en un mundo empresarial, ¿no? Y a diferencia de las personas con mentalidad fija, que digamos que es lo contrario, que buscan siempre que les pongan en un pedestal, que pues les vean siempre perfectos, que les idolatren o que les adoren porque, bueno, son, tienen esa mentalidad y así, ¿no es cierto? Lo cual es diferente a alguien que realmente o las personas que estamos buscando desarrollar esta mentalidad de crecimiento, donde nuevamente agradecemos que nos corrijan, buscamos mejorar, nos dejamos de inspirar por otros, ¿no es cierto? Para ser como ellos o mejor incluso, estar desafiándonos en aprender cosas nuevas, ¿sí? Y hay veces que incluso en el día a día, ¿no? Les puedo compartir que yo había escuchado y es muy cierto que ciertas actividades físicas, por ejemplo, no sé, estás lavando un plato, que en vez de lavar normalmente como siempre lo lavas con la mano derecha, o sea, bueno, excepto los que sean zurdos, hagas esa misma actividad, busques hacer con la otra. La otra mano al inicio sonar, se siente raro, pero te ayuda justamente a desarrollar el otro hemisferio que no lo tienes desarrollado, ¿no? Ahora, al final del día, yo quiero dejarles algunas de las cosas que podríamos hacer para desarrollar esa mentalidad de crecimiento. Una, es fomentar buenos hábitos. Hemos hablado muchísimo, ¿no? Que un hábito es esa consecución de pequeñas cosas de manera diaria, pero fomentar es que tú analices, seas consciente de qué hábitos son los que no te están ayudando y cuáles hábitos sí para que los vayas profundizando, ¿no? Eliminar pensamientos limitantes y esto es, tenemos que estar luchando con ello siempre porque por más que pensemos que ya tengamos una buena mentalidad o que estamos repositivos, pero a veces el día a día hace que posiblemente estos pensamientos limitantes vuelvan y esto, nuevamente, deberíamos estar trabajando en mejorar el diálogo interno. Ese diálogo interno que nos acompaña siempre. Estemos incluso hasta dormidos o despiertos que nos digan, bueno, esto no puedes, esto sí puedes, esto ten cuidado, esto evita o no, voy a fracasar, esto no se va a poder, este, soy menos que alguien, no, esta persona sí puede y yo no, en fin, este, o cualquier tipo y aquí les invito a pensar ese diálogo interno que estamos teniendo. Cambiar la perspectiva sobre un mismo ambiente o sobre un mismo enfoque, un mismo proyecto, pensar que, ¿cómo lo puedo dar la vuelta? ¿Cómo puedo mejorar? Y lo que aquí yo sí les invito a hacer esta reflexión es que no todos los resultados vamos a conseguir de la noche a la mañana. De hecho, quiero traerles en otros episodios del podcast nuevas historias sobre gente que desafió a nivel empresarial incluso o personal, que son casos como de inspiración que, uno, tanto negativo y positivo, personas que buscaron soluciones a corto plazo y que al final del día consiguieron de pronto un éxito muy superficial, muy ligero y al final un acabose pésimo, ¿no? O personas que de pronto al inicio les tildaron o les tacharon de no tan brillantes porque estaban trabajando desde la raíz y al final del tiempo consiguieron un resultado permanente a largo plazo exitoso. Lo vamos a ver. Y esto les invito a justamente el tema de cambiar la perspectiva. Muchas de las veces la inmediatez, las cosas que se nos muestran, los éxitos de la gente que vemos tanto en redes sociales hacen que nos confundamos y que algún proyecto que nosotros hagamos, pues queremos que salga breve. Cada cosa tiene su tiempo, su proceso, su preparación. De hecho, la preparación es tan importante, incluso más importante que el objetivo final, que claro, el objetivo, el resultado final será la consecución de esa planificación, ¿no? Lo vimos en una entrevista que va a salir, que hablamos con Antonio Virey, si no estoy mal, sobre la empleabilidad, que estuvo realmente muy interesante. Y empezar a hacer acciones, ¿no? No podemos quedarnos en la parte teórica, el trabajar, el aterrizar en acciones diarias, pequeñas, pero que las hagamos. Si aprendiste algún tip, si hiciste algo y esto lo lanzas a aplicarlo, pues lo vas a conseguir. Y al final, bueno, como les decía y aquí me adelanté un poco, es enfocarse no solo en la meta, no solo en el resultado final, sino en el camino, en el proceso. Así que, pues bueno, les voy a comentar que estos episodios, algunos, me está llevando un poco más de tiempo, pero yo creo que el tener conciencia de cómo deberíamos cultivar nuestra mentalidad de crecimiento para crecer como personas, para saber que podemos desarrollar nuevas habilidades, nuevas inteligencias, es por hoy para mí realmente súper relevante en este mundo tan cambiante que cada vez nos exige muchísimo más. Así que, bueno, desde aquí un feliz lunes. Espero que pues puedan arrancar con éxito la semana. Recuerden que el día de mañana tenemos una valiosa entrevista, que es un tema que realmente me gustó mucho conversar con esta mujer maravillosa y es cómo la inteligencia artificial puede democratizar la sexualidad, atención, la sexualidad en las mujeres, con Juliana Guamán. Ella es peruana, pero que hoy está viviendo en España, así que no se lo pueden perder. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo, nos vemos. Chao, chao.